Como muchos sabéis, actualmente estamos atrapados en una matriz ilusoria de la cual es posible escapar cuando llega la muerte. Aquí solo somos alimento energético para los oscuros, quienes se alimentan de nuestras bajas emociones, del dolor, la pena, la tristeza, etc. Cuando un ser humano desencarna físicamente, es esperado en la franja interdimensional que colocaron los controladores de las salidas y entradas de almas para evitar la fuga de esclavos a nivel espiritual. Dicha barrera está colocada alrededor de cualquier planeta que ellos han convertido en granja-prisión. Esta tecnología fusiona las fuerzas electromagnéticas y atómicas en una, creando barreras protectoras que evitan que un alma pueda escapar sin ser atrapado por los controladores. Cuando un alma sale del cuerpo físico, es atraída hacia esta barrera electromagnética. Esta barrera tiene un gran poder hipnótico, hipnotiza a las víctimas para que se acerquen a ella. Es igual que una telaraña, y la araña son estas entidades, los oscuros y controladores, que estarán esperándote para engañarte. Cuando son atrapados por esta barrera, acceden a la antesala, que es un portal dimensional donde están los controladores de accesos de seres energéticos y almas. Estas entidades controladoras escanean el alma o esencia del ser energético que queda atrapado. Es ahí cuando comienza el control mental. El alma recién desprendida del cuerpo físico aún lleva el envoltorio energético del cuerpo mental de quien ha fallecido físicamente, sus pensamientos acumulados durante la estancia física, sus vivencias, sus creencias religiosas y de todo tipo. Entonces, después de haber sido escaneado, estas entidades que nos tienen a todos bajo vigilancia, a través de sus colaboradores, utilizarán todo lo acumulado en nosotros mismos para engañarnos, ya sean dioses a los cuales hayas adorado, ángeles, familiares, cualquier cosa que te haga sentir una atracción especial. Pero solamente es un holograma para que caigas en la trampa. ¿Cuál es la manera de detectar esta trampa? La vibración y la manera de actuar de estas visiones. Ellos actúan de manera casi autoritaria, casi obligándote a encarnar de nuevo, o mostrándote todo lo malo que en realidad no has hecho, o te harán sentir culpable de todo. Te pondrán películas de escenas terribles, de supuestas vidas pasadas, de cosas que te dirán que hiciste por ser un pecador, por ser un irresponsable, que no tuviste la suficiente experiencia y caíste en el engaño del demonio o de cualquier entidad negativa, según sea la religión o control mental que te hayan incrustado mentalmente en esta vida. Todo es mentira. La realidad es que los malignos son ellos mismos. Es una jugada maestra, son verdaderos estrategas, expertos en el arte del engaño. Juegan a disfrazarse de buenos o malos según les convenga. Todo es un juego mental. Tienes que sentir, pensar con el corazón, con el alma. Tu auténtica esencia lo detectará. El peligro es que nada más salir del cuerpo físico, llevas la cáscara del cuerpo mental. Debes desprenderte de esa cáscara, activando el alma. Esto es, conectando con la fuente original. Esta energía quema cualquier residuo y es tu salvación personal. Una vez desprovisto de esa cáscara, sentirás, pensarás y verás con total claridad. Después debes ir directamente a la fuente original, al origen. A partir de ahí podrás elegir después dónde encarnar, o descansar, o ir a cualquier dimensión o lugar que prefieras, porque ya serás libre. Es por eso importante irte mentalizando mientras estés en este plano físico, conectándote diariamente a la fuente original. Los controladores han colocado una barrera que evita realizar fácilmente la conexión con esta fuente de poder. La fuente original es de donde procede el alma, donde está tu espíritu increado y eterno. Al colocarte implantes mentales, como por ejemplo las religiones, la idolatría, a dioses externos, a ídolos, te colocan el filtro mental que no te deja pensar por ti mismo. Es tan fuerte este implante que aquellos que están fuertemente hipnotizados o influenciados por las religiones atacarán a aquellos que piensen de diferente manera. Quien tenga una visión diferente a la realidad y diga la verdad sobre lo que es verdaderamente la energía creadora del todo, lo llamarán satánico o luciferino. Ahora os diré cómo hacer un ejercicio de conexión con la fuente original. Colócate en un lugar tranquilo. Relaja todo tu cuerpo. Cuando estés relajado, visualiza que un rayo de luz sale del centro de tu ser, del corazón, de tu verdadera esencia y conecta con la fuente original. Visualiza la fuente original como una gran masa de energía luminosa que palpita al ritmo de tu corazón. Siente ese latido dentro de ti. Estate el tiempo que desees o el que necesites con ese sentimiento. Un sentimiento de unión con el todo, la fusión con el pulso de la vida. Los que desconfíen en conectarse con algo externo pueden hacerlo de otra manera. Podéis visualizar cómo vuestra luz interior va expandiéndose hasta fusionarse con el todo. Visualizar como una esfera de luz que reside en vuestro interior. En el centro de vuestro ser se va haciendo más y más grande cada vez, sobrepasándoos hasta unirse con el todo. A eso se le llama expansión del ser. Este ejercicio de conexión es el más sencillo que hay y puedes hacerlo en cualquier lugar, en cualquier situación en la que estés. Solo con pensarlo, solamente con quererlo, te conectará de inmediato a la fuente, ya que eres una porción de esa energía. Eres uno con el todo y el alma tiene memoria, sabe cómo hacerlo. Déjate llevar y cree en tu poder, en tu fuerza y en tu luz. Conéctate con la fuente original.